Hola a todos, aquí la parte 4 de Ultidon, y bien, lo había dejado exactamente acá con Mike Y bueno, tenemos que ir al generador, ¿verdad? A encender las luces y todo eso Y bueno, estamos acompañados con Ashley, 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 no, ¿cómo se llama ella? Yes, parece así, Yes Verdad que por ahora el tema de estado de la relación sería mejor con ella Porque claramente es su novia actual por ahora Y bueno, el rango del personaje está más subido del romanticismo Por lo que logro ver Y gracia y valentía es igual O sea, este hombre es más que un galán, es más valiente que los demás Bien Vale Esto es lo que vimos en el video anterior cuando usábamos a Chris Fotografía de la relación, lugar, refugiado, Washington Una fotografía de Hannah, Sam, Mike, Emily En su ceremonia de graduación Vale Esto ya lo vimos, ya Fragmento de periódico Lugar, almacén, refugio, Washington Informe, habla de un juicio relacionado con Blackboard Pine El antiguo consejero intentó prenderle fuego en el banquillo Juró venganza contra la familia Washington La de abajo ya lo leímos todo, ¿verdad? Sí ¿Y esto? El efecto mariposa, ¿verdad? Un asunto tuyo Se envió el mensaje Trata a Chris Sí Todo lo que hicimos Por ahora Ah, vale Sí, todo lo que... Bien Ahora sí Sigamos Realmente los skimming por ahora de este juego no me han asustado tanto Son gratis los sustos, pero... Realmente... Son muy infantil Los skimming para mí Ocho labios cálidos Y una foto Muy bien, me leíste la mente Ok Oh, vale Sonrían, men Genial Genial Hacia aquí afuera Eso es algo a lo que puedo poner remedio ¿Qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas No es directo Pero... Sabes de qué habla para... Se oscila Este tipo sabe Eso es lo que las es de Mike Emily es tan tonta como parece Si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos Si tenemos suerte Intentará seguirnos hasta aquí Y se la comerá un oso De acuerdo Ah, sí Es un poco problemática Pero... No te pases con ella Que le afectó... Bastante la ruptura Ah, disculpa No es mi problema, Mike Ni el tuyo tampoco Ah, sé que quiere de él nomás Chao Ah, claro ¿Qué culpa tengo yo de que no comprenda el significado de larga tesorra? Eso Cómprate un diccionario, zorra Vale Autorización del estado Eso significa ¿Hay dos caminos? Sí Está cerrado Ah, parece que no le llega la corriente o algo Yo se dijo que había un generador, ¿no? En eso estoy En eso estamos, de hecho Esperemos que no esté tan lejos Es importante mirar alrededor Y salen... Muy bien A ver qué tal Vale ¡Bum! Muy bien, Mikey Eres un mago Eh What? Alguien los vigila Mira A esto me quería referir yo antes Me he estado preocupando que... Que no hemos visto otro... Totem Veamos Totem peligro El rojo La amenaza de un... De un futuro... Futura peligro Un tipo con máscara que le pega un cómodo a una mujer Y... Parece que a Ashley o no Porque tiene un sombrero rojo Y ella tiene eso De hecho Ella es la única mujer que tiene un sombrero puesto Un gorro, digo, puesto Sí, debe ser ella Vale Nos faltaría este blanco De las... Fortunas Parece que debe ser difícil buscarlo Vale Por ahora estamos bien, creo Esperemos encontrarlas todas Pero igual Lo veo imposible Normalmente cuando Alguien juega por primera vez Un juego Y quiere buscarlo Todos los objetos O sea es imposible Porque hay muchos que están escondidos Igual Bien Bien Otra vez La música de fondo Ah, poseo Su celular Ah Estoy súper emocionado Una escapada sexual Ah, esta mujer es lo único que piensa Los gringos son muy liberal En comparación a acá en Chile Que no son para nada liberal Son más bien Cochinos O sea, no sé Si me entienden Que Que el hombre Chilenos son más Cochino Y las mujeres No son tan liberal Como la gringa De lo de Hannah ¿Qué es lo único que se llama? Qué raro que siga aquí todavía Bueno La investigación aún está abierta Ok Esto me da muy mala espina Bueno Estén donde estén Seguro Que les gusta que hablemos De ellas Eso es un pensamiento muy positivo O sea, por aquí hubo incidente, ¿no? O sea, por aquí hubo incidente, ¿no? ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Escuché Algo Sí ¿Qué fue eso? Puede ser un animal gimiendo No creo que podamos llegar a la cabaña Con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio A ese museo de cera Y beber chocolate caliente con Emily ¿Sabes qué? Al diablo Somos aventureros Encontraremos otro camino Ya verás Tranquila, mujer Eh ¡Mierda! ¡Oye, Jessica! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Maldita sea! Me diste un susto de muerte ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye ¿Te pegaste en la cabeza o algo? ¡Que yo sepa! Todavía tengo mis siete extremidades Eh, sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver casi nada desde aquí Costeloso Empujar al carro Heroico Saltar No puedo dejarla sola No Vamos Vamos con ella Bien Voy por ti No te muevas El efecto mariposa Ey Uh Que bueno que elegí ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Uh Uh Papá Parece que en este elegí bien Vale No me dejáis para allá Creí que se bodía Vamos guapa Muy bien Ayúdame a moverme Ok Cuando nos imaginaba gimiendo juntos Esto no era lo que veía Jeje Ah Jeje Bendita sea Este es muy antiguo este lugar Uh Eh, 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 eh Carajo Ay, diablos ¿Estás bien? Sí Sí Estoy bien Me puse un poco nervioso Bueno Este lugar me está dando escalofríos Pero no escalofríos de los buenos Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad Déjalo para la cabaña, machote Vale Parece que hay que avanzar ahí Déjenme ver qué hay por acá Vale, espera Algo que estoy pensando yo Tema que apareció de nuevo el efecto mariposa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, peligro Pero Ashley Este era Vale Perdida No sabemos qué en ella Pero Claramente una mujer se va a quemar Puede que sea Jeje Mira que hay otro totem Qué buena que me volví a ver esto Este es blanco Totem fortuna ¿Por qué estaba desnuda? Era Jeje Sí Cada una tienen seis Una, dos, tres, cuatro, cinco Sí Cada una son seis Era Jeje Estaba herida Estaba Estaba en bikini ¿Qué pasó? Ah, vale Si dejo mover al personaje Hacen un primer plano Sí Buena Bien Bueno Pero decía fortuna No es algo Tan negativo Tampoco Pero Llama la atención De que Aparecía herida Y sola Y Estaba 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 desnuda O sea En bikini O sea Después de que May Se lo ponga Algo le va a pasar Ejaculación Percozo No, no, no No, no Vale Ah ¿Qué es esto? Puede ser ese hombre Que lo están viendo ahora Psicopateando Puede ser O sea Parece ser que acá Es un refugio Podría ser Oh, me equivoqué ¿Santuario para qué? Mmm Nativoamericano O sea Estaríamos hablando Del siglo XVIII ¿No? Una Colilla de puro Parece reciente Debe haber alguien más En la montaña Ah Símbolo místico Logamina Símbolo extraño Pilares En la pared Pintados En la pared De la mina No está claro Su significado Significado Sí Sí, mira No parece un animal Parece una criatura Con cuernos Así como si fuera El mismísimo Demonio El efecto mariposa Vale Nada más que hacer acá El puro puede agarrarlo Las veces que quiera Pero no se lo lleva ¿Estás bien? Ay, sí Por poco Creo que este lugar No está nada bien Sí Me parece que será Mejor irse Sí Qué bueno que no te dejé sola ¿Qué hubiera pasado Si hubiera estado sola Ella ¿Y esto? El mapa de la mina Básicamente Entendía que está Hay lugares Que está a punto De derrumbarse No sabemos Si estamos En el mismo lugar Si Si se va a derrumbar O no Ah Bien Esto lo deja Más tranquilo Está mirando Para todos lados No sé Si vea A esos totem Vale Debe ser por allá Yo creo Déjenme ver Que hay por acá Mira Muy bien En negro Para eso ¿No? No Amarillo Ese era Ese era Este era Perdida Se queda A una gran altura Pero me pregunto Si alguien Lo empuja O No sé Sufre un accidente Intentando Salir De ese lugar Una de las dos Una de las dos O sea Este juego Creo que Pueden morir Todos O sobrevivir Todos O Morir Al turn 1 Claramente Por ahora Tenemos dos Víctimas La pérdida La de Jess Está más que Claro que Aparece aquí Pero la primera Desconozco Quién es Jess No lo es Descartémosla Claramente No ella Bueno Ay Este juego Tiene muerte Así Horrible No sé Qué otra palabra Puedo escribir Pero todo el adjetivo De horrible O sinónimo Horrible Qué dice Camino No sé Donde lleva Este lugar Pero Es el único Camino Ah Vamos a la Camaña Vale Planeas darme El servicio Presidencial Eh ¿Quieres subir En el Air Force One? Está bien Está bien Deja eso Para el discurso De embestidura Oh Un telescopio Voy a ver Los árboles Voy a ver Las nubes Voy a ver La campaña Vaya Qué ¿Estás bien? Dije Alguien En la campaña What? Ok Déjame ver Deja de asustar Mujer Mírami Mírami Oye Le asusté El juego Vale Ese me asustó Un poquito Debo decir Oye Jess No te alejes ¿Ok? ¿Qué pasa? Ah Es solo que Este cartel Pone que a veces Hay osos Por esta zona Oh Michael Acabo de tener Una gran idea ¿Qué? Podemos ir A abrazar A un oso Vamos Porfa Vamos ¿Qué? Será Mejor Que no Lo hagamos Qué tonta Esta mujer Dios mío Blabob Pone Habitante De la montaña Lobo De Mankensi Caniturupus Occidentalis Algo así Un caníbalo Legendario Este poderoso Depredador Suele atacar A los siervos A los caribos Y a cualquier Otro animal Herido Que se encuentre En alberta Está permitido La casa De lobos En terrenos Privados Les Le darán Saber Que hay Un Ferreo Control Sobre El problema Lobo De Black Boat Pine Oso Crisly Usos Autorivity El oso Crisly Un Ornívoro Con una Fuente Predilección Para robar Comida De hecho No lo hace Asca A nadie Su dieta Prefería Es el Pescado Samor Lumina Trucha Por lo que Suelen rondar Los ríos Al arroyo De montaña Aunque Es terminadamente Peligoso No habitual Que los osos Ríos Ataquen A humano ¿En serio? Cielo Canadiense Calvo Canadiense Este El groso Cielo Ha vagado Por esta Tierra Desde hace Miles De años Aunque Suelte Ser Creatura Toxiles Los Machos Dominantes Son Famosos Por La agresividad Lo que Defiende Su Haren De los Intrusos Para lo cual Carga Contra La amenaza Y Dan Terrazos Vale Vale Voy a Si veo Otras notas Largas Voy a Pasarme Largo Ok Te había dicho Antes Pero Bueno Se Se me había olvidado Vale Después de usted Que caballero Muy bien Y ahora Hay que Ey Un ciervo Cuidado Tarado Enojado Y Y vos Va Vale Oh Mira Que lindo Lugar Acá Estos Tipos De Suerte De Crimes Gratis No dan Miedo Ni En el Cine Da Susto Me asustaría Yo Maldita sea Josh Podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿Qué? No me parecías de los que ven el vaso medio vacío ¿Tienes una idea mejor? Hazte para allá o a fiestas Ten cuidado Presumida Hey Mike Creo que tienes algo en la cara Tom Ok Ok Muy bien Si eso es lo que quieres What? Yes Uh oh Sammy ¿Qué? ¿Me ayudas a prender el fuego? Ah Es que ¿Necesitas ayuda con eso? Creo que no Vamos Muy bien George A ver si sabes que hacer Para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio Vale Estamos con Sammy Nuestra protagonista De vuelta con ella Se va a tomar un baño Vale El mismo grito Me pregunto si hay más de uno O solo uno nomás Porque que esté En diferentes lugares Llama la atención Este juego parece que va a durar Toda la noche Ay yo apenas veo ¿Qué es eso? Algo brilla Oh Jonah De Es mi Tatuador Es la dirección Eso Ah Estamos en la habitación De Vaya Las cosas de Hannah Si De ella Recuerdo que tenían Tatuaje en el brazo De ella Pero no lo identifique Bien Feliz Navidad 2010 Hermana Con cariño George De ella Terminamos que más poder party que ya jana sería para mí un honor que pudiera venir a mi gran fiestas al 18 de él 13 7 2013 en el siguiente lugar my house mi casa mi casa confirma tu asistencia le gusta pero de verdad a mike está pero enamorada hay mujeres que eligen mal vale y acá como un mapa no no puede ser otro que mike vale pero que se me olvida que alguno tengo que mantener presionado de r2 mm y h w de acá mayoría de ese o esto no funciona funcionará es un fortachón temerario tú prefieres quedarte en casa tejiendo practicando menos con el pleno será mejor que te rinda o eso alguna locura cápate de tu casa te trató de lo que sea para traer tu rebatador de atención no sea por el amor no pues lánzate por eso se tatuó por mike tenía tatuaje en el brazo derecho la primera vez que la vimos se está quitando de a poco la polera y ahí vimos un tatuaje creo que era un animal creo que era una mariposa puede ser si mal lo recuerdo bueno y veré en el vídeo de la parte 1 esta es su cama parece que aquí dos mías junto a las gemelas hoy esto es la misma foto que lo dio psicólogo o que interesante vale entonces parece ser que esa foto o sea perdón parece ser que esa persona que está hablando con con el psicólogo es jorge claramente es él una invitación para una fiesta de halloween una siniestra imagen de patapájaros atrás si es él un mapa que muestra fallos de estructura de la mina señalada aquí por un ingeniero parece que el dueño estaba en corriente de que había riesgo de rumbe esto es lo que vimos antes un trozo de papel rogado con un cuestionario de una revista parece que el canal no le gusta el resultado indica su estado emocional la noche que desaparecieron las gemelas oh o sea ella estaba más de antes estaba sensible curiosidad subió valentía caridad caridad tan igual bien parece que esta es la chica más valiente que que las demás comparando con las demás aquí no me deja pasar vale por acá si no tampoco vale nada más que hacer acá bueno aquí viene acá primero realmente encontramos pistas interesantes sobre todo la de la imagen del espantapájaro ahí ya lo descubrimos que él está con el psicólogo el George vamos ¿cuanto crees que tardará en conseguirlo? yo apuesto que acabaremos con Robin Hood pero me pregunto si cuando hablamos cuando aparece el psicólogo y él es presente o no o quizás o quizás va a pasar después no sé después de todo esto no sé es enorme la cabaña de mí muchas cosas que revisar está bien par de idiotas ¿saben qué? tengo una idea para ustedes ¿qué? nada interesante pues no oh es una puerta sí mira ahí están todos bueno los tres ahí vale perdón por tantas vueltas pero es necesario hacerlo está cerrado está cerrado vale ahora hay que bajar nomás creo que revisamos todo acá arriba de veras que puedo trotar o sea caminar más rápido apretándole uno se me olvida no se arrepentirán no se arrepentirán estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero espiritista ¿un qué? vaya tienes un tablero espiritista aquí sí sí son divertidos ¿verdad? una ouija espiritismo es basura hombre no funciona claro que no lo hacíamos constantemente yo y bueno oye Josh no tener agua caliente puede ser un problemilla ¿no lo crees? sí sí solo tengo que encender la caldera está en el sótano mientras tanto a ver si encuentran el tablero espiritista Chris busquémoslo será como buscar un tesoro eh eh sí ok supongo genial ya verán no se arrepentirán ¿te animas a venir? muy bien vamos a dejar esto hasta acá ya llevo 38 minutos grabando y bien espero que les haya gustado el video si es así like favorito para más ultidón siganme en las redes sociales y lo veremos en el siguiente video chao a todos